Sí, la consulta tiene que ser oportuna cuando yo tengo fiebre de inicio brusco, cuando hablamos de fiebre es 38, 39 o más, con dolor de cuerpo, como si estuviera muy cansado o me hubieran golpeado, acompañado de dolor de cabeza o dolor detrás de los ojos y tos. Pero igualmente se contagia mientras tanto. Absolutamente, pero a partir del primer día de fiebre, el día que contagias es el día anterior, o sea que uno tiene que excluir a todas las personas que tienen un síndrome febril con clínica respiratoria. No debe ir a trabajar, no debe ir a la escuela. Si yo justo ayer estuve un poco decaído y hoy tengo fiebre y estoy yendo al trabajo y cuando estoy en el trabajo tengo 38, 39, me tengo que ir del trabajo. ¿Y hay tips que sirvan para ir cuidándonos del compañero que ya está con algún síndrome? Sí, los tips son siempre. Lo primero, los cambios bruscos de temperatura. El cuerpo necesita regularse y así como en el verano no está bueno tener temperaturas tan frías en el lugar, es importante que uno esté abrigado en los lugares y no tener, a lo mejor muy calefaccionado y salgo permanentemente al exterior donde tengo una diferencia afuera 2 grados y adentro 20. Lo segundo es el tema de ventilar una vez por día el ambiente. Todo lo que esté concentrado con humedad favorece el intercambio de agentes. Lo otro es un momento en el cual todos nos tenemos que querer y demás, pero es el momento en que uno dice si puedo no estar encima de otro, besándolo o acariciándolo, más allá de la cuestión afectiva. Digo, está bueno que uno tenga cierta distancia y esto también lo trabajamos cuando uno atiende a los pacientes porque todo lo que es estar encima del otro con sus secreciones y está congestionado no ayuda. Lo tercero, la limpieza. Vamos a marcar que se limpia con detergente común y luego uno enjuaga y desinfecta con lavandina recién diluida un pote de yogur en un balde de agua y puedo limpiar picaportes, superficies y demás porque algunos de estos virus permanecen en los pupitres o en la mesa. Después todo lo que es tocarme la cara que te veía o meterme la viroma en la boca no corresponde y fundamental el lavado de manos. Este lavado de manos implica me lavo las manos cuando entro al trabajo, si estuve en transporte público, me lavo las manos cuando entro a mi casa, si vengo de la calle. Todo lo que puedan ser elementos que yo utilizo, digo, para los call centers, poder utilizar alcohol gel, por ejemplo, en los micrófonos que utilizan o los teléfonos también limpiarlos porque ahí quedan como pequeñas escupiditas que hacemos cuando hablamos, todo esto colabora en medidas de higiene que parece tan tonto y tan sencillo que todo el mundo dice no. ¿En estos momentos hay dosis para vacunarse en los dispensarios de Santa Fe? Sí, hay algunos lugares que tienen faltante, recuerden que siempre la entrega es semanal, así que semana tras semana llega la vacuna, el camión para la ciudad de Santa Fe está llegando en el día de mañana, así que a partir de mañana los lugares que estaban sin vacuna seguramente van a recibir, siempre le recordamos a la población que si un día no hay, en 24, 48 horas en general reponemos las dosis, así que hay dosis suficientes como para vacunarse. ¿Tienen datos de cuánta gente ha asistido a vacunar? Sí, en principio nosotros tenemos un sistema de registro online donde la información se carga en el momento de la aplicación, lo que está cargado al momento son 125.000 dosis en toda la provincia ya aplicadas, nosotros tenemos un estipulado de 500.000 personas a vacunar, o sea que vamos con un buen avance de meta de casi el 25% en este tiempo y queremos que cuando empiece a haber más frío y más casos de consulta, seguramente mucha de la gente que necesitamos que se vaya a vacunar porque tiene factores de riesgo lo haga a la brevedad. ¿Hay casos ya de personas fallecidas en la provincia? Tenemos como todos los años fallecimientos por gripe, el año pasado terminamos con 9 casos fallecidos, todos correspondían a personas con grupos de riesgo y este año tenemos dos, en el sur una persona que debutó con una forma hemorrágica muy extraña la forma de debut y que se aisló en las secreciones H1N1 pero no parece ser la evolución típica de una gripe, no sabemos qué pasó en la historia entre ese cuerpo y el virus y una persona aquí en la ciudad de Santa Fe que estaba internada en una unidad de cuidados intensivos que también se estudió, resultó ser H1N1 y tenía antecentes de hipertensión y obesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!